Padres de familia del Jardín de Niños María B. Robledo de Pérez Gasga se manifestaron en las puertas del Palacio Municipal de Oaxaca de Juárez para exigir seguridad, ya que han sido víctimas constantes de robos en la institución. También piden a las autoridades municipales servir como mediadores ante el IOSIFED y la CEPCO para que acudan a revisar las instalaciones educativas por los distintos sismos y sus réplicas. Los temas que ustedes plantean son competencia del Estado, no son del municipio. A ver, termino, termino. Una, dos, en el ámbito de seguridad con mucho gusto hay una persona, un comandante que estará en comunicación con quien ustedes decidan de tal manera de que cualquier problema que se presente se atienda. Ese es el tema de competencia municipal. Los demás temas son de carácter estatal que tienen que ver con el IOSIFED y tienen que ver con el IEPO, que tienen que ver con el Estado. Consecuentemente, no podemos involucrarnos en temas que no corresponden al municipio. Nombren un enlace para que esté en permanente comunicación con el comandante de seguridad de tal manera de que haya la protección que ustedes soliciten para su escuela. Meter un policía de nosotros al interior de la escuela no es posible. La policía es para cuidar las calles, no para cuidar en lugares particulares. No es un lugar particular, es una escuela pública. Que corresponde al Estado. Que corresponde a la jurisdicción del municipio de Oaxaca de Juárez. En la seguridad. De acuerdo a los padres de familia, en la institución se han cometido aproximadamente 11 robos, por lo que exigieron al gobierno municipal encabezado por José Antonio Hernández Fragua seguridad, ya que la escuela está en las inmediaciones del municipio y a este le compete garantizar la seguridad. Asimismo, pidió que el ayuntamiento capitalino sea intermediario con el Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, IOSIFED, y la Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca, CEPCO, para que acudan a la institución a valorar el estado de las instalaciones que fueron dañadas por los sismos pasados y que mantienen en riesgo la población infantil que acude a recibir clases en alguna de estas aulas. El día de ayer se fue a nuestro jardín. Tenemos cinco meses, señor. Cinco meses tenemos. Vayan a IOSIFED, vayan al tiempo donde corresponde. Ya fueron, ya fueron, ya fueron, ya fueron. Usted ya lo resolvió en la cuestión de los sismos. El tema de seguridad, con mucho gusto, nombren un enlace para que esté en comunicación con el gobierno de la institución. Si la idea es que... Si la idea es que dar un conflicto, está bien lo correcto. No, 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 para presidente municipal. El presidente municipal lo pusimos para que ayude al pueblo, lo queremos escuchar. Lo estamos haciendo, señora. No, el presidente municipal. Cuando pedía el voto reunía a la gente y porque ahora que ya está no quiere reunirse con la gente. Así es, cuando ahora necesitan, ahí están pidiendo lugares y ahora no. Y ahora no nos quiere dar la cara. Mientras tanto, el coordinador de gobierno municipal, Pablo Calderón González, señaló que este problema con los padres de familia no es de tinte social, sino político, pues no se prestaban al diálogo. Desde ayer fueron atendidos y queda claro que el objetivo es otro, totalmente ajeno a este planteamiento. La solución, tienen seguridad, ya se les dio la decisión de un comandante para que lo atiendan. Y bueno, queda claro que el tema no es de carácter social, el mensaje es otro, ¿no? Y yo, muy respetable. La solución se le está dando, pero no, simplemente no hay solución porque no quieren solución. Vale la pena señalar que antes de manifestarse en el Palacio Municipal, bloquearon las calles de la ciudad, ocasionando un impresionante caos vial. Con imágenes de Alfonso Morales, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.